La pasión nos hace crecer y los sueños se pueden hacerse realidad. Vamos a tener las canchas de entrenamiento listas para que nuestro primer plantel pueda prepararse con tranquilidad. Bolívar es felicidad, es pasión, es amor y es un sueño constante. Siempre hay una lucha de la hoja, dice como que salvo a Bolívar, lo dice en la formación, lo dice en los títulos, en todo lo que se ha conseguido, pero en general es algo que tiene un intento de ser la silencio. Es integral, es de que todas las personas, especialmente en la cultura de la provincia, queremos evitarle muchas veces. La experiencia de poder servir al pueblo tan cerca es una experiencia imparable y comenzaremos la temporada 2025 en nuestro propio estado. Bienvenido a nuestro templo, un hermoso y moderno escenario para 20.000 personas, que gritaremos juntos nuestro amor por ese mundo. Esta historia la estamos escribiendo en este instante, todos juntos y con orgullo, porque como socios, nosotros somos los encargados de elegir responsablemente el futuro de Bolívar. Cuidando nuestro patrimonio, tu voto tiene el poder de escribir esta historia. Fuerte el aplauso, por favor, bienvenida en esta jornada al presidente del Club Bolívar, con mucho afecto para recibirlo en esta jornada, seguramente de parte de todos ustedes. Agradecido por esta invitación y está listo para ser recibido el Club Flores. ¡Gracias! 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 que es un paso más para consolidar este lindo proceso que hemos comenzado hace un par de años, ¿no? Quiero comenzar, para la verdad no puedo contarnos dónde estamos, ¿no? Si nos acordamos, hemos tenido una asamblea aquí hace no mucho tiempo, y me acuerdo todavía, y siempre es muy importante nunca olvidarse dónde hemos llegado, ¿no? Yo me acuerdo que en 2008 era el peor Bolívar, donde mi amigo Guido Loaiza, que hoy día nos acompaña, que está en el escenario, me acuerdo todavía a la decisión, pero me convence que me invita a ser co-presidente del club con Guido, y en un momento bastante difícil, en el peor momento de nuestra historia, y si me pongo a pensar, que lo que más me gusta es acordarme dónde estamos en ese entonces, y dónde estamos hoy día, creo que hemos avanzado muchísimo. Y eso lo debemos a todos ustedes, a Guido, a mis directores, a mi equipo de iniciar, a todos. Bueno, quiero que en estos últimos años, especialmente en estos dos años, venimos construyendo una institución modelo, una institución que ya mucha gente nos ve, mucha gente nos admira, mucha gente nos copia, y tenemos la meta de ser la institución deportiva y social más importante del país que lo que vamos a hacer. Bueno, y ahí tenemos la primera parte, este estadio cuesta 45 millones de dólares, entonces para eso vamos a crear una empresa, que es una empresa que se va a llamar Bolívar 1925, que básicamente fue el año donde Bolívar fue fundado. Esta empresa va a ser la empresa que va a ser el vehículo para garantizar la mejor gestión del proyecto, para que una vez que Bolívar sea autosostenible y no dependa de Baisa ni de nadie, este estadio va a ser algo totalmente protegido. Con la visión que hemos creado Bolívar en 1925, pensamos que va a ser mejor uso de los recursos del club. Y esto es muy importante para mí, porque esta empresa me va a dar una garantía a mí, de que el dinero que vamos a aportar personalmente, es un aporte al proyecto y que va a ser bien utilizada. Y nuestra visión es de que esta empresa, Bolívar 1925, va a ser la empresa encargada de administrar la operación del nuevo estadio. ¿Y por qué? Para que esta empresa maximice sus ingresos y poder afrontar la inversión que vamos a realizar. Y si esta empresa veste a la carga de la operación del estadio, también va a ser una empresa que va a ser encargada de mantener mantenimiento adecuado a toda la infraestructura, desde el campo de juego, a las tribunas, a todos los servicios. Hoy día, cuando he estado en la mañana en Cotahoma, es increíble ver la calidad del centro de rendimiento que tenemos. Y la idea es que esa misma calidad, esa misma calidad de la cancha, se traslade a los bases del nuevo estadio. ¿Y cómo queremos que esta empresa funcione? Que ustedes aprueben y que levanten la mano, o que se emocionen un poquito. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Adelante, necesito una aprobación más para que la semana que viene comencemos el proyecto y necesito una moción más para que todos ustedes levanten la mano aprobando la demolición del Estadio Libertador Simón Bolívar para la construcción de nuestro nuevo estadio. Adelante, gracias. ¡Gracias!